Llevo tres años y medio trabajando para la área limpia y durante los tres años y medio estos días han sido como los más duros, los más críticos, pues porque tenemos que venir a recoger el desorden, aparte de eso nos afecta también los químicos como los gases lagrimógenos, entonces es algo complicado, pero hoy vamos con la ayuda de Dios saliendo adelante. La experiencia mía en este sector es desde que comenzaron las protestas se nos ha incrementado el trabajo y si nos incrementa el trabajo entonces toca venir a recoger todo lo que han hecho y deshecho y nos toca ya terminar la ruta porque no podemos dejar la ruta sin hacer. El adoquín como podemos ver que lo arrancaban allá junto con las basuras, quemaron los contenedores, todo era así revuelto en una sola carga. Pues yo no tengo mi familia acá, porque yo los tengo en la corte, pero igual ellos me están llamando y me dicen, mira que miré en televisión y hay protestas y tú estabas por ahí o nosotros andábamos, se preocupan. Si uno por lo menos hace una protesta tirando piedra y uno está trabajando en el lugar, le puede caer una piedra en la cabeza o partirle algo, entonces uno está expuesto a muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.